Bueno, ¿esto entonces qué es? Jorge, contame. Es lo recalcado en la quinta edición de desafíos a rollo. ¿Qué donamos? Le saco la foto. Ahí está. Arrimate, ahí está. Que le digan que es a carzones que no se le vean las piernas. Arrimate, ahí está. Arrimate, ahí está. Arrimate, ahí está. Arrimate, ahí está. Y está pudiendo colaborar en lo que sea necesario, así sea haciendo una cola para sacar día y hora para algún estudio que algún paciente que viene del interior no puede. Ese es el trabajo que estamos haciendo hoy en MUR durante muchos años y que a nosotros nos llena de orgullo y de placer y que lo hacemos desde el corazón. Simplemente gracias a todos los que han trabajado, a los voluntarios de MUR, a todos los que hemos trabajado y seguimos trabajando sin ningún interés, simplemente con el deseo de poder ayudar al otro en eso que es poder crear, ofrecer una mejor calidad de vida a las personas con exploración múltiple. Ahora lo que humildemente vamos a hacer en MUR es entregar un reconocimiento a nuestros amigos, a los jóvenes, al presente, que ellos año tras año realizan una carrera solidaria que se llama Dos Arroyos y nosotros humildemente lo que queremos hacer es un reconocimiento y después ya los vamos a dejar con los médicos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.